¡Hey! ¿Qué onda, bicho? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Mi nombre es JB. ¡Hey, mae! ¿Qué onda, mae? ¡Puta, loco! ¡Hey! ¡Uh! ¡Hey, hey! ¡Mae! ¡Hey, loco! Me, perdón que me empecé allí cagando en la risa, maje, pero es que, maje, estoy a punto de hacer algo que nunca, o sea, pensé que lo iba a hacer, porque es que, no sé, loco, para ese entonces yo sentía que era el más cool, lo más original, ¿me entiendes? Y, pues, nada, loco, y es que, maje, en Instagram, si es que tú me sigues en Instagram, tú pudiste ver que hice un... Una encuesta ahí de si le gustaría que reaccionara a mi primer video musical, loco, y ese video salió... A ver, déjate, digo, hace 12 años, maje, nomás que tú no lo vas a poder ver ahorita, ninguna de mis canciones que hice en ese entonces, maje, no lo vas a poder ver ahorita, porque todas las tengo privadas, ¿me entiendes? Las tengo en privado, porque en ese entonces, yo no me llamaba JB, era, tenía otro nombre, y, pues, nada, aquí les va a estar apareciendo como me llamaba antes, ¿me entiendes? Y, pues, nada, maje, los que no saben, si son nuevos o algo, no sé, este, yo, desde hace tiempo, loco, yo empecé haciendo canciones, escribiendo, ¿me entiendes? Y, pues, de ahí, por ahí empecé, maje, y ya después me fui metiendo a hacer este tipo de contenido también, entonces, nada, loco, hice esta canción, esta canción se llama Con un perno zafado, maje, para que veas, checate esa, maje ¡Me entiendes! Ey, nabes, pero decimos, maje, ya, sin tanta paz, loco, vamos a pasar de volada, maje, a la canción, oye, pero para decirle que, en ese entonces, maje, la calidad del video, maje, estaba toda hecha leña, maje Porque ese video, me acuerdo, maje, que lo grabé con una computadora, maje, con la computadora que nos daban en la escuela, maje Esa era la computadora de la escuela, una laptop que nos prestaban para hacer las tareas y la vaina, ¿me entiendes? Cosa que yo nunca la usé para eso, sino para hacer canciones, y la usé para hacer ese video, maje No sé si hice otro video con esas, pero tengo varios videos, maje Que si a ustedes les gusta, si ustedes, no sé, apoyan este video, este, voy a reaccionar a las otras ¿Quién quita y reacciona a otras, maje? No quiero reaccionar a todas, porque es que, no sé, va, o menos que ustedes quieran, pero, Simón, este... No sé, loco, me estoy aguantando la risa, maje Me estoy aguantando, maje Porque es que, me da pena, maje, me da pena, porque es que en ese entonces, maje, yo me miraba bien morrito, maje Y, nada, voy a pasar ya, volar al video, maje, tanta mierda que hable ya Pero, nada, vamos allá, loco Mira eso, maje, guachaseporte, maje Guachaseporte ¿Qué onda ahí? Vamos allá, loco Mi mente flota, al copa del tiempo que van los días Son fría, paso a paso, rondando para adelante Voy que voy, escucha mis oídos, que corea Ni sin ver pa' atrás el destino, me dice que prosiga Si no... Ey, pero en verdad, loco, oye Esa pista es de una canción de SFDK Unos raperos de España, maje Que en ese entonces, era... Estaban sonando bastante No sé si todavía hacen música, loco Creo que sí, pero tengo tiempo de no escucharlo Entonces, esa canción, esa instrumental La saqué de una canción de ellos Y pues nada, la canción se llama Ternera Podrida La de esa instrumental Así que, nada, vamos a seguir, loco Ey, pero chéquense el palabreo, maje Puta, esa canción, yo me sentía, maje, lo más vergón Paso a paso, rondando para adelante Voy que voy Escucha mis oídos, que corea Ni sin ver pa' atrás el destino Me dice que prosiga Si no, recuerdo aún las cosas que decía mi madre En cada conversa Si tienes un sueño, abrázalo con fuerza Pa' que esparza Lo que va por mi mente transitando Que de vez en cuando Siempre hay alguien que te ve escuchando Inspirando Con cada estrope Nunca supe Que mi vocación era de rapero Soy sincero Que no soy carpintero Pero clavo en ti esta frase de acero No quiero perros Y cambiando temas Los H son las culpables Por las cual yo vivo Maje, que raro me escucho, maje O sea, no sé, maje ¿Será que ahí la voz no me había cambiado? ¿Qué pedo? Pero me escucho raro, maje Me escucho raro Siento, siento diferente la voz Mi fieles amigos La puma libre Está poniendo el corazón En cada página Y festándote el oído Mantengo tu cuello Moviendo de arriba Majo y cajo Rima se encaja así Puta, maje Ey, qué pedo, maje ¿Qué onda, maje? Ey, guache Pero puta Me quebraba unas escenas Bien malditas, maje Y ahí vas a ver, maje Que hasta Me acuerdo que cuando edité el video, maje Me cagaba en la risa Porque en unas veces Me llegaba hasta Me alcanzaba Hasta decaer, maje Pero ahí va a ver ahorita Bombos que nacen frases Tras cada segundo Resumiendo el total Rapeándote lo sumo yondo Que para esto soy un monstruo Yo me sirvo para no tardar Se me pelan los cables De esta mamen por mear De nexopartica Disco mental Que ponga el sistema De espalda Le queman la yugular Pongo tu mandibula A trabajar Inerto Yo que trates y trates En esto Soy un experto Con un perno zapado Hago y desago Desafortunado Te fuiste por el retrete Que te Se da mi lugar Deseaba yo Con la tuerca zafada Y tú Con la chira reventada Con un perno zapado Hago y desago Se me sale un poco El dinero de la billetera Que esperabas Tras el éxito A la fama Llamarías la atención Como a una virgen En la cama Esto no es cuestión De ver a alguien Con capacidades Más valor que tengas Te hace falta La humildad Remetarme al cien En cada estrofa Que he redactado Pero estás escuchando El palabreo Amai Estás escuchando Ese palabreo Trimaldito Que me tiraba Amai Ni con el perno zapado Me quedo mal parado Porque ni aunque No esté en Argentina Siempre ando en Buenos Aires Pregúntale a mi vecina Es que soy como el agua Y el aceite Contigo no me comparo No somos compatibles Mi rap es infalible Am Mejor dicho Mejor que el tiempo De Aquiles Se decanta El género 2H Se traga la paz Y cuando el nexo canta Todos quieren más Yo todos quieren más Perno zapado Hago y desago Desafortunado Te fuiste por el retrete Se da mi lugar Deseaba yo Con la cuerca zafada Y tú Con la chira reventada Con un perno zapado Hago y desago Desafortunado Al chile Yo me sé Todas esas letras Me sé Todas esas letras Porque es que No sé En ese entonces Yo me sentía Lo más original Como te digo Y no sé Se me quedó Y pues Fíjate que yo hasta Quiero ver No creo que no fue esta Pero hubo una canción Que traté de cantarla En la escuela Y la canción O sea Decía malas palabras Se la presenté Al maestro Loco Y El men me dijo Que no Loco Porque Que tenía que cambiarle La letra Y le digo yo Bro Cómo le voy a cambiar La letra No Así como va Y si quieres Y no pues Ni modo Entonces No la hice No la cante Pero pues Ni modo Así que Nada Vamos a seguirlo Vamos a seguir Puta Es que el palabreo Ese chanteo Que me tiraba Dos para uno Y el uno Nunca está para todos Yo toro para mi gente Y al que me ve mal Ni modo Sudo por los poros Cuando platico Con mi libreta Todos me quieren golpear Porque no pueden Con mis letras El que voy redactando Sus actividades Pa' que se integra Me salga Salud Tu fucking madre Y apoyo para seguir Para adelante Con pulso Con un perno Con un perno zafado Con un perno zafado Con un perno zafado Desafortunado Te fuiste Por el retrete Que te Ey neta Que si Sin barba Me miro diferente Me miro bien Bicho Sin barba Se da mi lugar Deseaba yo Con la puerta salvada Y tú Con la chira Reventada Este es el nexo Dos mil doce Con un perno zafado Si En el caos Con un perno Jeje Madre Pero que si Madre Uy A cuanta memoria Loco En este video Esa canción Mira Yo tenía Que Cuatro años De haber llegado Aquí Esa fue La primer casa Donde yo viví Me entiende Cuando llegué Llegué a esa casa Y en el patio De esa casa Me quebré Ese video Jeje No es paja Tuve que esperar Que no hubiera nadie Para no hacer el ridículo Y poder grabarme Bien Sin tan Sin estar pensando Pensando ahí Que me iban a ver Y pues nada Loco Creo que ya se acabó Ahí Bueno La vamos a ir dejando Ahí Loco Ey puta Pues Denme un aplauso Ahí Por lo menos Loco Bueno Puta Me llega Me llega Me llega Simón Ok Ok Si Madre Que Mira Nunca pensé Que iba a hacer Este video Madre Y pues Loco Dije yo Tengo que hacer algo Madre Que No sé Que nunca he hecho Me entiende Y por eso dije yo Voy a postear esto Y si la gente La quiere Madre La voy a hacer La voy a hacer Y pues me vale Entonces Por eso estoy aquí Haciéndola Loco Y como se llama Y como les digo Si les gusta Este video Madre Si veo que Los miran Y me dicen Ey Simón Dale Hacer la otra reacción A otro video Tuyo Tengo como Cuatro Loco Pero pues Puta Hacía un video Cada cuatro años Madre Porque es que No sé Yo los sacaba Las canciones Madre Y Si me gustaba Una canción Así bastante Decía yo Bro Le voy a hacer Este video A ver como le hago Que hago Y va Así Así que Si ustedes Me dicen Va Hagamos la otra reacción La hacemos Pero nada Déjenme saber En los comentarios Que les pareció Madre No se vayan a cagar De la risa Del man Que Ey Si me dio risa Madre Esta reacción Así que Nada Ey Suscríbete Si es primera vez Que me estás viendo No olvide Comentar Darle like Compartir Logo Que eso me va a ayudar Bastante Vamos rumbo a los 5.000 5.000 seguidores Loco Despacito Pero seguro Ahí vamos La meta es llegar a los 5.000 Ya que he estado Bastante Este inactivo Loco Últimamente Y por eso Los suscriptores Han ido Lento Pero Ahí van Ahí van Ahí van Para arriba Así que nada Muchas gracias Por quedarse Hasta esta parte Del video Ya saben Mi nombre JB No MC Nexo Como decían Como me llamaba Antes Eso es todo Por hoy Nos vemos En la próxima Yeah Chau 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 Chau